Amiguitos, ¿cómo anda la banda loca? Nos vamos a pescar, nos estamos yendo a pescar con Dieguito, nos vamos los dos. ¡Pisca a lo loco! Será de que hoy iremos a pescar, Dieguito. Nos estamos yendo los dos a pescar a Zárate. Nos estamos yendo a pescar a Zárate. Estamos invitados por Tararira Zárate. ¡Tararira Zárate, tío! ¡Pusón hermoso! Nos vamos a tirar un rato de la caña. Vamos a ver si podemos sacar alguna tarucha. Esperemos. Voy por mi primer Tararira. Con señuelo. Nunca pesqué con señuelo. Así que siempre la pesqué de fondo con carnada. Y voy por la primer Tararira con señuelo. Vamos a ver si tengo la suerte de agarrar alguna. Nos vemos allá en Zárate. Son las 7 de la mañana. Les mando un abrazo. Nos vemos en un ratito. ¡Vamos, amiguitos! Ya estamos más cerca. Ya estamos. Fijate, mirá para atrás. Hay unos cuantos coches. Somos como 10 coches más o menos. 8 o 10 coches. Ya no estamos yendo para el campo. Ya estamos cerquita. Nos falta menos. Así que vamos a tirarle un rato la taru. Por fin un poco de polvillo. Por fin un poco de tierra. Volkswagen estaba todo el día enterrado ahí adentro de la pieza. No puede ser, Dieguito. ¡Tera de Dios! Por fin salimos, di. Salimos a escuchar un poco de ruido de pájaros. Vamos, estamos muy contentos con Dieguito. Nos vamos a tirar un rato la caña. Y Federico, Federico nos quiso venir. Ese vago de porquería se la pierde. Bueno, amigos, ahora nos vemos directamente del agua. Nos vamos a tirar un rato la taru. Un abrazo. Bueno, chicos, ya estamos llegando acá a donde vamos a ir a pescar. Y nos encontramos con esta toquera. Miren qué terrible toquera. Una toquera enorme. Allá, fíjate cómo quedó la máquina arriba de la montaña. ¿No la estás viendo? Mirá. Qué locura. Después la vamos a ir a filmar. ¿Dónde está la máquina? Qué locura hermosa. Hay que dejar esta máquina ahí, ¿eh? Una genialidad. No, no te lo crees. No lo vi. ¿No viste eso? Después vamos a verla. Qué locura hermosa. Bueno, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya estamos. Después la vamos a ir a ver. Después la vamos a ver. Eso no lo podemos dejar de ver, ¿eh? No lo podemos perder. Miren qué linda, ¿eh? Donde estamos. Ahora venimos a pescar. Todo naturaleza. Naturaleza viva, vamos. Vamos, que pegamos un tantito. Para los trocos, Marcia. ¡Vamos, vamos! ¡Llegamos! ¡Vamos todavía, llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto es parte de todo para vos. ¿Qué es eso? Incante El grador que tanto esperaba El grador que tanto esperaba Tiene seguridad bueno, alguien se tenía que ir al carajo Mira la puta Nos llevamos todos los griegos Que era lo que se le puso Que es pollo viejo Muchísimas gracias loco que grande que lo parió caray dale apostamos yo puse 10 porque lloraba yo me voy a mi casa me voy a pintar señalos tenes 25 señalos para hacer por afuera por afuera bueno che muchísimas gracias gracias Martín sos un hijo de mil putas y a todos a todos a todos el grupo bueno bueno muchísimas gracias a todos que pasaron a todos el grupo un agrógrafo para Tony es un hombre que aparece grupo centímeros será por eliminado el grupo no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cambiar la ranita. Gracias por ver el video. Vamos a ver si podemos mostrar la máquina. Quiere que le muestre Diego. Está arriba de un montículo. Quedó ahí, se rompió y quedó ahí.